Buenas, ¿cómo estáis? Voy a contaros cómo hago yo para cortar botellas o tarros de cristal para hacer este experimento del tornado o cualquier otra cosa que os pueda interesar. ¡Venga, vamos allá! Lo primero es conseguir un buen trozo de alambre de Nicron. Yo lo he sacado de un secador de pelo averiado. Aquí hay unos cuantos metros. Lo que hago después es poner totalmente recto el trozo que quiera. En este caso, un metro más o menos. Lo cuelgo y lo pongo al rojo. Quedará totalmente recto. Vamos a explicar un detalle importante. ¿Qué corriente le aplico? Bien, utilizo un regulador de voltaje de corriente alterna. Vamos, la de nuestras casas. Lo usaba para regular la velocidad de mi antiguo taladro. Básicamente, lo que hace es entregar la corriente desde 0 a 220 voltios conforme vas girando este potenciómetro. Entonces, ni siquiera presto atención al voltaje que le da a la resistencia, al hilo de Nicron. Solo voy girando muy lentamente hasta que se pone al rojo. No demasiado vivo para que no se funda y se rompa. Bien, ahora coloco el hilo alrededor del bote o la botella que quiero cortar y lo ajusto con unas gomas elásticas. Entre el hilo y las gomas coloco un poco de material de este donde están enrolladas las resistencias del secador o de un tostador de pan, por ejemplo. Si dejamos así las gomas, al calentar el hilo se rompen por el calor. Así que, sustituyo las gomas por un trozo de hilo de cobre fino, como este de cable telefónico, que aprieto dándole unas vueltas. Se puede hacer también con cinta de carrocero o de pintor, pero no me convence del todo el resultado porque se ablanda y se afloja. Una vez colocado el hilo y bien sujeto, le pongo los cables de la corriente con unas pequeñas pinzas. Le doy corriente y lo dejo al rojo durante 8 o 10 segundos, más o menos. Apago y le echo un chorrito de agua. El choque térmico hace que el vidrio se abra, que se raje por donde está colocado el hilo caliente. Suelto todo y así es como queda. ¡Perfecto! Para cortar el fondo utilizo el mismo método. Previamente lo he marcado con un cortador de cristal de estos baratos. Sobre la línea que he marcado voy alternando alambre al rojo y chorro de agua. Así sucesivamente unas cuantas veces. Si se resiste mucho y vemos que no se rompe después de 3 o 4 intentos, porque es la parte más gruesa del tarro, le ayudo con unos toques. Bueno, pues así es como corto los tarros. Este es el método que utilizo. También sirve para cortar botellas, por supuesto. Espero que os pueda ser de ayuda si alguna vez lo necesitáis y nada más por ahí. Venga, un cordial saludo. ¡Chao! ¡Hasta pronto! Música 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 Música